bueno para empezar con el tema salud lo que estoy viendo me indica muchos temas y de sufrimiento depresión después es como que se vuelca para el lado de la buena salud y la energía yo acá lo que estoy entendiendo es como que hay dos facetas por un lado me habla de la salud mental esto lo emocional y después la parte física porque como te digo al principio me dice como que hay depresión salud o sea emocional y mental después me aparece como si fuera como algo contrario me habla de la salud y la energía yo interpreto que esto va por el lado físico sí o sea que físicamente por ahí estás mejor de lo que estás emocionalmente también me vuelve a repetir cosas de depresión y posiblemente alguna enfermedad que transitaste o estás transitando y que por ahí esto tiene que ver no con también con la parte anímica me vuelve a repetir el tema de una salud estable como que vas a estar estable que todo esto lo vas a atravesar pero hay como un ida y vuelta porque yo veo primero depresión y cosas emocionales después una estabilidad en la salud buena energía después de nuevo vuelvo a ver depresión después vuelvo a ver salud estable y ahora lo que me aparece es algo sobre que te vas a cruzar con una con un médico una mujer o una enfermera y también veo algo de problemas físicos ya que hablamos no sólo de la parte emocional sino de la parte física y probablemente tenga que ver con algo del intestino sí o cosas del sistema digestivo no sé si vos te estás haciendo algún tratamiento o estás haciendo estudios por ese tema pero a mí me figura algo acá de ese tipo este lo que tenga que ver con la parte digestiva después veo un nuevo comienzo en la salud esto quiere decir de que ya en todo esto que estás atravesando o que vas a atravesar lo vas a superar y va a ser como un nuevo inicio no en la salud siempre y cuando vos te estés cuidando y todo y y lo superes sin sin problemas después me vuelve a aparecer tema de la depresión es como que me marca que por ahí hay asuntos físicos que vas a poder resolver bien sin problema pero la parte emocional mental te va a costar un poquito más como que hay un ida y vuelta ida y vuelta como un círculo esté algo cíclico con la parte emocional y me menciona algo posiblemente de una cirugía o un corte como que algo va a terminar completamente ahí sí que puede ser una cirugía para el tema de la salud como sacando de raíz un cierto problema o como que hay algo en la salud que vos ya lo vas a terminar de cortar definitivamente ya no va a estar fastidiando más bueno ahora estoy viendo el tema de dinero pero me lo entrelaza mucho digamos me aparece muy entrelazado con tema trabajo negocios incluso me aparece así como otras personas por ejemplo en la primer parte me aparece algo sobre el tema de un negocio estancado un negocio estancado un como un dinero diferido como que no hay movimientos como si fuera que tenés un bloque o un bloqueo algo que está trabajando ahí en esa parte ya sea que es un tema de un dinero que estás esperando o de un negocio que estás llevando y que no estás generando lo que esperas si hay como un bloque ahí después me trae algo sobre el tema de así como de discusiones como que hay conflictos conversaciones como que no hay un acuerdo respecto a algo de este negocio no eso también puede ser el desacuerdo puede ser que lleve a a este bloque no que te marca al principio acá me aparece una persona que puede ser un socio o un amigo que tiene dinero si así es como me lo marca puede ser un socio o un amigo que tiene dinero que está involucrado directamente con el tema de tus finanzas y eso es lo que estoy viendo acá bueno después me aparece también como si fuera una relación de conveniencia como si fuera una especie de como un matrimonio o un contrato comercial después me indica que bueno después de esto todo no que va a haber un éxito financiero o sea luego de atravesar todo este proceso o superar estos bloques que aparecen al principio va a haber un éxito lo que no me marca es una temporalidad o sea cuánto puede llegar a tardar pero que va a ser algo importante lo que lo que vas a generar y me vuelve a indicar el tema socios de negocios y conversaciones sobre sobre este negocio o sobre la fuente de ingresos me dice como que vas a tener más de una fuente de ingresos que van a ser por lo menos dos acá yo no sabría decirte si es una fuente de ingresos un trabajo propio y otra un negocio o varios negocios eso ya no sabría decirte lo explícitamente y también menciona el tema de las reservas financieras y los ahorros algo como para que tengas en cuenta no al momento de empezar a generar que tengas esta capacidad de poder poder ahorrar o invertir digamos de tener ese dinero guardado también para el futuro y lo último que me está indicando es algo sobre el tema de amor que puede ser una representación del amor al dinero o al trabajo a lo que vos desempeñas o amor a lo que vas a desempeñar o puede ser una pareja o una persona con la que compartan este amor y hagan el negocio al mismo tiempo ahora lo que estoy viendo es una breve descripción tuya y bueno te voy a decir para que me digas si coincide y poder ir más profundo lo primero que veo acá es que eso es una ama de casa una persona estable después me marca que hay un hombre cerca tuyo y me habla de la relación de pareja en este sentido como que no se explaya mucho pero habla de que hay una conexión después me habla de otra persona de alguien que es adicto al trabajo o que trabaja mucho una persona muy inteligente, muy astuta es un varón y también me marca como que probablemente es alguien deshonesto acá no te sabría decir quién es pero me marca que está muy cerca tuyo alguien de tu entorno como más íntimo también me dice como que estás por ahí confundida con algo que hay una inestabilidad esto puede deberse a lo que leímos anteriormente al tema emocional al tema mental me habla de que hay problemas o de que tenés problemas que estás atravesando o que tenés para resolver también me dice como que tenés un estrés es así como muy marcado un estrés, nervios como que sentís que hay algo que se rompió en este sentido no sé a qué se refiere para mí va más por el lado emocional como que sentís que hay algo que se rompió ahí y como que no se puede llegar a arreglar después veo una relación de madre-hija o de madre-abuela una relación de madre-hija o madre-abuela y el tema de la protección esto del control y del cuidado puede hacer referencia a vos y una hija si es que tenés hijas o de vos con tu madre si es que está tu madre me marco una relación así después también me toca me toca el tema de de esto de una estabilidad o como que sos una persona fiable alguien de confiar y que por ahí en algunas cosas te cuesta tomar una decisión para accionar para tomar una acción que por ahí te demoras mucho para hacer ciertas cosas y capaz que eso también te frena o te termina perjudicando al momento de hacer algo y de nuevo me vuelve a tocar este tema de la depresión y de alguna enfermedad que anda dando vueltas mi consejo en base a esto o sea a todo el mundo se lo digo cuando veo varias veces esto de la enfermedad y la depresión que te hagas chequeos si es que no te si no te estás haciendo ningún tipo de chequeo o algo te recomiendo que lo hagas porque por lo general suele aparecer más lo del intestino que te dije anteriormente y eso